Por recomendación médica, Elena Furiase ha tenido que dejar la obra de teatro Crimen Perfecto, así como rechazar su integración en la serie bandolera de Antenates. El motivo es una severa anemia que padece desde hace tres meses y de la cual espera recuperarse pronto. La enfermedad le fue diagnosticada después de que sufriera un desmayo en su camerino antes de representar en Valladolid la obra Crimen Perfecto. Desde entonces, la hija de Lolita Flores ha dedicado su tiempo a cuidar su salud. Tal y como ha contado su padre y representante, Guillermo Furiase, a una conocida revista, la joven de 23 años no está tomando medicación alguna, aunque sí vitaminas. Asimismo, también ha explicado cómo la decisión de rechazar el papel para bandolera fue tomada por él mismo, ya que la serie requería muchas horas al día de grabación y una anemia no se cura en dos días. Lo mismo hizo para otro papel que ofrecieron a la joven. Guillermo Furiase, que espera que esto tan solo sea un pequeño parón en la carrera de Elena, ha adelantado además que esta ya tiene firmados dos contratos para dos películas, una en noviembre y otra para febrero en Argentina. Por ello, desea que para estas fechas su hija esté del todo bien.